Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa en línea, la colección a detalle. En esta ocasión tenemos una charla con tres invitados muy especiales para hablar sobre el aniversario del Museo Amparo y sus primeros 30 años de labores. Queremos dar la bienvenida en primer lugar a Ana Garduño, especialista en museos y políticas culturales en México. Ana, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Queremos recibir también a Tatiana Cuevas, curadora de la exposición permanente El Tiempo en las Cosas, que presenta una selección de obras de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Tatiana, bienvenida, muchas gracias también por acompañarnos. Y finalmente recibimos a Ramiro Martínez, director ejecutivo del Museo Amparo, a quien cedo la palabra para iniciar esta conversación, no sin antes recordarles que estaremos recibiendo sus preguntas en la sección de comentarios. Gracias a todos nuevamente por conectarse, por seguir esta transmisión en vivo. Bienvenidos y comenzamos. Adelante, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a todos aquellos que están conectados en este momento. Como menciona Silvia, aprovechamos estos jueves de la colección a detalle para hablar un poco sobre la historia del museo y sobre el presente. El pasado domingo 28 de febrero cumplimos 30 años. Si bien ha sido un año atípico, como todos estamos conscientes y actualmente nos encontramos cerrado, el museo físico está cerrado, sí consideramos importante hacer un recuento de la historia de la institución y también un poco ver qué es lo que se está trabajando para cuando se lleve a cabo la reapertura, que esperamos que sea muy pronto. De nuevo, gracias y le cedo la palabra a Ana. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Gracias, Silvia, por la invitación. Estoy verdaderamente conmovida, digamos, de estar en esta presentación porque sin duda el Museo Amparo es un parteaguas en la historia de los museos en México. Es en el mundo de lo museal, digamos, en nuestro país y en América Latina ha sido una institución emblema por la innovación, por la actualización tecnológica con la que nació y que ha refrendado en su primera remodelación integral y de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, estamos de plácemes, estamos celebrando que en 1991 se fundó el Museo Amparo en la ciudad de Puebla y para hablar de esta breve primera etapa, digamos, es un primer corte de caja de los primeros 30 años de una institución emblema en México, me gustaría empezar hablando de cómo en el centro histórico de la ciudad de Puebla se unieron varios recintos, varias casas antiguas para ser la sede del Museo Amparo en un proyecto que duró cinco años y aquí me gustaría destacar que a diferencia de los museos públicos que normalmente se hacen por una voluntad política y se tienen que concluir en menos del tiempo que tendría que ser aquí fue un proyecto de cinco años donde con base en dos acervos fundamentales que es por un lado la antigüedad mesoamericana, el patrimonio prehispánico y por el otro lado piezas de origen virreinal, decimonónico y también ya desde el origen había un acento en la colección de arte moderno nacional, sobre todo nacional, digamos. Entonces, el museo nace con una intención de revisión panorámica de la historia del arte, tanto la nacional como la internacional, porque tiene piezas muy interesantes, digamos, del periodo virreinal decimonónico, donde hay un diálogo muy estrecho con la historia del arte, sobre todo la europea. Esta es la estética con la que nace el museo en 1991, es el primer museo privado para lo mesoamericano en Puebla y dialoga en una época, en los años 90, que fue el boom, digamos, de los museos empresariales en México, es una época muy interesante, poco estudiada, donde surgen una serie de instituciones de administración privada en la medida en que los museos del Estado se paralizan, digamos, por las crisis económicas que está viviendo el país y que, por lo tanto, no hay una dotación de recursos, se va restringiendo la dotación de recursos presupuestales para los museos públicos y la iniciativa privada empieza a hacer, digamos, el recambio, empieza a incursionar en la apertura de museos de administración privada que tienen diferentes índoles, digamos. El Museo Amparo nace junto, prácticamente junto, con el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que tiene otros objetivos muy diferentes, no tiene una intención panorámica, digamos que el Museo Amparo es el único en México en los años 90 que hace esta revisión, después va a llegar algún otro museo, también de índole privado, pero en ese momento, digamos, el diálogo está establecido con el marco de Monterrey y hay algunas otras instituciones, por ejemplo, años después del Amparo, se funda el Museo Dolores Olmedo, pero a diferencia del Museo Amparo, que hizo de lo innovador, de lo diferente, su marca registrada de origen, digamos, el Museo Dolores Olmedo lo que intenta es también retoma una arquitectura tradicional, un ex hacienda en el sur de la Ciudad de México, pero hace un montaje tradicional de casa museo, a diferencia del Museo Amparo, que hace un proyecto innovador de museografía para sus colecciones, tanto prehispánicas, virreinales, decimonónicas y modernas. También hay otros museos con los que dialoga, por supuesto, donde, digamos, que lo que une a la colección de la Fundación del Museo Amparo y a Dolores Olmedo, la colección Dolores Olmedo, es la mirada de Diego Rivera. El quien está detrás de estos acervos, digamos, un poco, es el coleccionista Diego Rivera, no tanto como artista, sino como coleccionista, donde en su Museo Anahuacali marca una impronta importantísima en México, que es, digamos, arrebatarle al Estado mexicano el monopolio del discurso sobre lo prehispánico. Es muy importante este museo porque indica que no solo el Estado tiene el derecho de decir qué es lo que debemos beber sobre lo mesoamericano, sino también la iniciativa privada que está aperturando museos en diferentes partes del país. Por ejemplo, en este museo, en el de Diego Rivera y el de Rufino Tamayo, de Oaxaca, fundado de la ciudad de Oaxaca en 1972 por el artista Rufino Tamayo, el montaje es artístico. La obra de arte mesoamericana se ve como eso, como una obra de arte, no solo como un documento arqueológico, antropológico, etnohistórico, sino el montaje es enfatizando, y esa es la importancia del Museo Amparo también, que se inscribe en esta tradición de presentar las piezas como obras de arte por sus valores plásticos, por sus valores, tanto la pátina, el color, el trabajo en el pastillaje, si es una escultura, etcétera. O sea, es presentar no por lo que es la pieza, no necesariamente por lo que es, sino por las cualidades formales que lo distinguen de otras. Digamos, ese es un elemento fundamental. El Museo Amparo se forma, sobre todo en la colección prehispánica, con un acervo, digamos que hereda, mediante un acuerdo de comodato, un acervo que ya había sido presentado a nivel internacional en diferentes exposiciones que a lo largo de la década de los 40, 50, 60, todavía en 70, se había estado exhibiendo en exposiciones financiadas por el Estado mexicano, unas exposiciones itinerantes que dieron mucho nombre a México de la riqueza cultural de nuestro país en el mundo. Allí se prestaban piezas de la colección Science y también, digamos, en México se había presentado esa colección por breve tiempo cuando se fundó el Museo Nacional de Arte en 1982. Digamos que ese lote importante de la colección Science se une al lote de la colección de la familia Espinosa Iglesias, que ya habían formado también a lo largo del tiempo, y con eso se forman las salas de arte prehispánico en 1991, con dos pisos dedicados a lo mesoamericano. Ahí también lo primero que se hace es poner esta línea del tiempo que le ha dado mucha imagen al Museo Amparo. Es el único museo en México que tiene una línea del tiempo donde está, digamos, contemporaneizando las manifestaciones plásticas en diferentes países, en diferentes culturas, dentro de un horizonte de largo alcance. Digamos que la estructura, aquí vamos a ver imágenes del primer montaje hecho por el arquitecto que había trabajado en la creación del Museo de Antropología en Chapultepec, del Museo Nacional de Antropología, en 1964, así que no era un arquitecto que no tuviera experiencia en este tipo de montajes. Hay una intencionalidad artística en todas las salas, y empieza, aquí estamos viendo las primeras salas, empieza con un discurso propio de la historia del arte que no existía en México. Las salas están trabajadas, digamos, por técnicas de producción plástica, técnicas de producción artística, y va hablando de cómo se van manufacturando los objetos, y está aderasada, digamos, las salas, están con acuarelas que se pidieron exprofes o artistas de la época para, digamos, ir ejemplificando. Hay una intencionalidad didáctica muy importante en este primer montaje de 1991, porque, a diferencia de otros museos privados que se inauguraron en esos años, el asunto didáctico, el asunto educacional pedagógico en el Museo Amparo es uno de los acentos más importantes. Tenemos entonces que se hicieron varias salas con este diseño donde hay una textura a la manera de la museografía de la época, una textura y unos colores que van remarcando, digamos, el montaje. Hay vitrinas en ese momento que se usaban mucho, era la tendencia vitrinas monumentales, muy aparatosas, que se van a limpiar, digamos, en la segunda remodelación, en la remodelación integral. Esto, por ejemplo, es muy interesante cómo van poniendo piezas que van destacando algunos elementos que dialogan, que son de artistas contemporáneos, pero que van dialogando con la colección prehispánica que se estaba exhibiendo en ese momento. Digamos que hay un diálogo que se busca desde ese primer fundacional momento del acervo donde se incorpora el arte contemporáneo con el arte mesoamericano y eso es un elemento que se va a retomar en la siguiente remodelación. A la manera que se usaban los museos en ese tiempo, hoy ya no usamos ese tipo de jerarquización, había una galería especial con la que remataba el acervo mesoamericano, que era como de una especie de obras maestras de la colección del Museo Amparo, una jerarquización de las piezas por su calidad plástica, un salón especial, digamos, que era como la joya de la corona del Museo Amparo y eso, por supuesto, se revisó con criterios contemporáneos en esta segunda remodelación. Y, por supuesto, la colección siempre ha sido objeto de revisión, de estudio, de análisis, de deleite, digamos, de muchas personalidades que han pasado por el Museo Amparo, digamos, que ha sido una colección muy vista, muy estudiada, muy investigada y aquí en esta imagen tenemos al escritor Carlos Fuentes, en la siguiente tenemos a otro pintor desaparecido hace muy poco, desafortunadamente, en México, que es el pintor Francisco Toledo. Y me parece que con esto concluye esta revisión panorámica que quería hacerles, presentarles un poco de dónde nace, de dónde surge la idea de un Museo Amparo y para continuar me gustaría preguntarle al director actual del museo, a Ramiro Martínez, ¿qué pasa con, cómo nace la idea de hacer un Museo Amparo? ¿Cómo nace esta fundación que lleva su nombre y quién es el filántropo que está haciendo un proyecto de incursionamiento en el ámbito cultural, artístico mexicano de largo alcance? Que no es un proyecto como lo usa la iniciativa privada de corto aliento, sino está pensando en un trabajo a lo largo del tiempo. Ramiro, si nos quieres participar un poco, lo que piensas al respecto sobre la fundación del museo. A ver, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, como mencionas, el Museo Amparo lo funda Manuel Espinosa Iglesias, y su hija Ángeles Espinosa Iglesias Ro García. Se abre al público en el 91 y es un proyecto también de la Fundación Amparo que se crea en 1979. Hay un interés desde la creación de la fundación por dos puntos, creo, en el ámbito cultural. Uno es la importancia de la educación para el progreso. Hay una insistencia siempre en los proyectos de la fundación con ese tema. Y el segundo, que es conocer nuestro pasado, conocer el pasado, la historia de los pueblos, para poder contextualizar el presente y vivirlo y ver hacia el futuro. Esto se reafirma con el lema del museo, que es un encuentro con nuestras raíces, y el cual yo, de manera personal, creo que es totalmente vigente. Creo que es lo que nos ha alimentado para trabajar y lo sigue haciendo. Y esta visión, como mencionaste en algún momento, del tema de la educación, por eso es que hay este énfasis en la parte didáctica del museo desde su creación hasta nuestros días. Esta imagen me interesa muchísimo, si nos detenemos en esta. Me gustaría mucho que nos explicaras qué está pasando en este momento fundacional del museo. ¿Por qué se llama Fundación Amparo? ¿Por qué se llama Museo Amparo? La fundación y el museo toman el nombre de la señora Amparo Ro García de Espinosa, esposa de Manuel Espinosa Iglesias y madre de la señora Ángeles Espinosa. Es por eso el nombre. Se establece en la fundación a su memoria y también como un homenaje a un involucramiento en la filantropía que tuvieron tanto Manuel Espinosa como su esposa durante su vida. Entonces, esto es lo que llega a... En eso termina ese momento en la fundación de esta institución. Esta estrategia de poner el nombre de su esposa a la fundación, digamos, va a ser replicado años después por la Fundación Slim, que también toma el nombre Sumaya, de la esposa del mecenas, filántropo fundador, Carlos Slim, del Museo Sumaya, digamos. Es una estrategia y es una atribución que tienen los particulares cuando fundan instituciones que pueden, por supuesto, ellos poner el nombre del museo, digamos, porque ellos son los que están financiando el proyecto. Esa es una de las libertades que les da la selección del acervo, la posibilidad de nombrar la institución a según su gusto, digamos, esto. Y también el decidir la vocación, la voluntad, la misión, la voluntad de ser de la nueva institución. En este sentido, ¿qué nos puedes decir de las intencionalidades de la señora Ángeles Espinosa Iglesias como directora fundadora del Museo Amparo y la que estuvo al pendiente de la creación del recinto museal? Aquí hay una convicción sobre el valor de la filantropía. Empieza por ahí, creo que el tema, o sea, tanto de la fundación como del museo y de la parte social de la fundación, que son los centros comunitarios que opera. La filantropía como una, casi como una obligación, en el buen sentido de la palabra, el poder compartir lo que se tiene con más personas. La fundación participa primero en las excavaciones del Templo Mayor en Ciudad de México, tiene una, interviene ahí de manera fundamental en esa parte y después, posteriormente, perdón, en el museo. Sí hay, repito, esta convicción de la filantropía, la convicción también del valor de la educación, o sea, para poder, para progresar. Aquí me gustaría un poco enfatizar esto que comentas, porque en México la burguesía, digamos, no tiene un compromiso de largo aliento con instituciones culturales o con instituciones artísticas. Digamos, en nuestro país, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde prácticamente el asunto cultural, el asunto artístico, las instituciones, digamos, abiertas al público, están financiadas siempre por iniciativa privada. En México son escasos, digamos, los personajes que se involucran. Sí puede haber donativos, pero son aleatorios, circunstanciales, y no tienen esta responsabilidad social, esta asumir la corresponsabilidad cultural que todos los mexicanos tendríamos que tener, y sobre todo las clases que pueden, digamos, que tienen un capital que pueden disponer de él para la mejora de las condiciones culturales de todos los mexicanos, ¿no? Eso sería para mí un elemento de distinción importante. Aquí, digo, ese es uno de los elementos, el principal creo que es la, digo, a 42 años de la creación de la fundación, lo que mencionas es importante, son pocos los proyectos de largo alcance, la fundación está planeada a futuro desde sus orígenes, no tiene una temporalidad. Y la otra parte es esta combinación, tanto del proyecto cultural como con el proyecto social. Como mencionaba hace algunos momentos, la fundación, la parte social, la parte del proyecto social de la fundación atiende tres centros comunitarios, dos en el estado de Puebla, uno en el estado de México, que tienen que ver con un sistema de educación integral, tanto para los niños, o sea, como para sus familias. Entonces, siempre está esa, esas dos partes están en la concepción, también del proyecto del museo. Creo que es importante mencionarlo porque creo también, o sea, y esto también lo digo a título personal, pone los pies en la tierra de las cosas sobre las que trabajamos. En cuanto al proyecto de remodelación del museo que ustedes decidieron realizar. Ah, bueno, esto es muy interesante. ¿Nos quieres hablar de este CD? Sí, claro. Cuando se funda el museo hay un interés muy particular en la parte de la tecnología como un apoyo para la educación, repito. Es el primer museo en México y creo que en América Latina en utilizar esta tecnología de pantalla táctil, o sea, en la que monitores, o sea, había información sobre las diferentes salas, sobre las diferentes culturas, impresionando que lo que ahorita podemos ver como algo muy común y muy sencillo hace 30 años no lo era y que sí demuestra ese interés desde entonces, ya desde entonces, por las cuestiones tecnológicas que continúa, te digo, es algo que nos ha acompañado durante estos 30 años y que se ha vuelto también parte fundamental del proyecto en cuestiones de la virtualidad. Más, sobre todo, el año pasado creo que nos hizo enfocarnos en esa parte específica del proyecto del museo con resultados que estábamos viendo ahorita y que también resultados a corto plazo. Muy bien. El tema de la remodelación, la reconfiguración museal que ustedes instrumentaron de 2010 a 2015. Háblanos, por favor, de este proyecto. Mira, hablamos nosotros de una actualización de los espacios, porque en realidad la remodelación y la integración de los diferentes edificios que mencionaste en un principio, la hizo Pedro Ramírez Vázquez entre el 87 y el 91. Fue él quien integró los edificios para que pudieran presentar exposiciones para poder albergar las colecciones. Aproximadamente en el 2008 la Fundación empieza a trabajar con la idea de que era un momento también de responder a los cambios que había habido en las necesidades del público para las visitas. Se empieza a cuajar, no sé si es la palabra, ese proyecto y se invita al despacho 10 arquitectos a cargo de Enrique Norten a que trabaje el proyecto de actualización de espacios y como también mencionaste, es una actualización integral de los edificios, de las salas, perdón. Se renuevan pisos, se integran muros museográficos, iluminación, sistemas de control ambiental, bodegas. Entonces, por eso es también que el proyecto dura más de cuatro años, porque también es importante decirlo, el museo nunca cerró durante ese periodo, siempre se mantuvo abierto. La estructura del museo permitía, mientras trabajara en un área, mientras otra estaba abierta al público. Entonces, fueron cuatro años de estar un poco moviéndonos, pero con un resultado que creo que es muy favorable, tanto para las colecciones como principalmente para el disfrute del público en los recorridos. En el tema de las salas prehispánicas, que obviamente es uno de los puntos que identifican al Museo de la Colección Prehispánica, las salas de arte prehispánico, también se decidió cambiar el montaje. Como anteriormente el montaje estaba, como mencionaste, por técnicas y por culturas, y en un orden cronológico, decidimos hacerlo temático, o sea, se manejan siete temas generales que tienen que ver con la vida diaria, en ese momento y ahora, y que mezcla culturas, diferentes culturas y diferentes periodos. La idea es tratar de crear una huella en el visitante que asocie cómo era la vida, cómo se consideraba la religión, la muerte, las artes, cómo funcionaban, y eso creo que ayuda para trasladarlo al momento presente. En cuanto al cedulario, ¿qué tipo de cedulario quisieron instaurar? Mira, el cedulario en salas consiste generalmente en una cédula por sala y un texto por sala que explica el tema, y posteriormente las cédulas de obra son cédulas cortas. Aquí entra otro proyecto en el que se ha venido trabajando ya desde hace varios años, y es el de la página web del museo. La página nos hemos dedicado, primero, a la investigación exhaustiva de las obras que conforman las colecciones, segundo, a hacerla pública a través de la página, así como también las imágenes, las imágenes de las obras, todo está fotografiado, todo está en diferentes ángulos, las cédulas son cédulas extensivas, tanto en español como en inglés. Entonces, ya desde entonces consideramos a la parte virtual como un apoyo para la visita presencial. O sea, en salas tienes una cantidad menor de información que posteriormente puedes ampliar a la hora de entrar a la página. Sí, en este sentido, retomando lo que estás comentándonos, sí quisiera enfatizar que en México no es una práctica cotidiana el que los museos hagan este tipo de remodelación integral, digamos. Desafortunadamente, tanto los museos públicos como los de administración privada tienen el problema de que sus museografías cambian muy lentamente, tardan muchísimo. Hay innumerables museos en México que nunca han reformulado, han resemantizado, digamos, sus discursos, sus narrativas museales, porque es costoso, es un proyecto muy complicado, digamos, y como los funcionarios de museos en México normalmente no duran más de un sexenio, no les da tiempo de hacer estas planeaciones a largo plazo que implican una remodelación integral, digamos. En ese sentido, el Museo Amparo es prácticamente único en México. Esta práctica, insisto, no se realiza en México. Tal vez el ejemplo que me viene a la cabeza ahora es el de un proyecto fantástico coordinado por la maestra Graciela de la Torre, el MUNAL 2000, donde allí sí cerraron el museo, hicieron una diferenciación radical entre lo que había en el museo inaugurado en 1982, y se cierra y cambian y convierten al museo en un espacio del siglo XXI, digamos. Ahora ya regresó a ser un museo muy clásico, muy tradicional, pero en ese momento el proyecto MUNAL 2000 desde el Estado mexicano es inédito, y tal vez el único otro ejemplo es justamente el Museo Amparo. Y otro aspecto de lo que estás comentando acá es el tema de los dispositivos, los dispositivos museográficos que ustedes instrumentaron en este museo de vanguardia, así como nació con pantallas interactivas cuando en ningún museo en América se estaban usando, y cuando solicitaron tecnología que todavía no existía aplicada a museos, digamos. Así mismo, me interesa mucho que nos hables de este discurso audiovisual que pasa por las salas, justo en diálogo con las piezas de arte mesoamericano. ¿Qué pasa allí en esta intervención del espacio, donde pareciera que haya una continuidad entre los grupos originarios que hicieron esas piezas, y los grupos actuales que están representados en estos audiovisuales? Sí, el proyecto audiovisual es parte integral del discurso museográfico. Aquí quisimos irnos hacia el otro extremo, hay una sola pieza interactiva al final del recorrido, todo lo demás son piezas o piezas sonoras o audiovisuales, que, como mencionas, lo que tratamos de hacer es de mostrar esta continuidad en la historia. O sea, no porque las piezas están dentro de las vitrinas, es que no tengan vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte audiovisual lo que trata es de traerlo hacia el momento presente, traerlo también con nuevas formas de ver los objetos. Y ese creo que es un punto importante también en el proyecto del museo, tratar de, no sé si la palabra es contemporaneizar, sino de unir ese pasado con el presente, de hablar de que la historia es un continuo, estamos en un momento, y el regreso al tema de un encuentro con nuestras raíces. Es importante ver el pasado, ver el pasado con ojos contemporáneos, con los ojos de hoy, para entenderlo y para entendernos nosotros mismos. Las vitrinas, el recorrido, tratamos de hacerlo lo más neutral posible, para que las obras pudieran verse en su totalidad, o sea, en su esplendor, es decir, de alguna manera que lo son. Entonces, sí es bastante el tema museográfico, la complejidad creo que es la misma simplicidad, porque si bien aparentemente es muy sencillo, sí tuvo una complejidad el idearlo, el trabajarlo, o sea, las salas del museo son salas de edificios antiguos, también tienen sus particularidades. Entonces, la iluminación también fue un tema muy importante, y también otra cosa que a veces se nos pasa desapercibida, y utilizamos cristales de bajo índice de reflexión, digo, esto es una cuestión técnica, pero sí marca una diferencia a la hora de poder ver las obras casi sin reflejo. Entonces, esos temas fueron lo que guió el proyecto museográfico en las salas prehispánicas. Hay una voluntad de ser, de que el Museo Amparo, desde el origen, y lo veo reiterado acá, de ser un foro y un faro cultural, un espacio de encuentro entre diferentes grupos sociales. Cuéntanos de ese aspecto, de cómo estructuran actividades que tienen que ver con los encuentros de los grupos, tanto de los visitantes de turismos, de los que vienen clientes, digamos, si tuviéramos que hablar de clientes, de los públicos reales que visitan el museo. ¿Qué oferta les da el espacio, el museo, digamos, a los diferentes públicos? Mira, antes de contestar a la pregunta, sí me gustaría decir, estamos localizados en el Centro Histórico de Puebla y nos vemos como un punto en este lugar y a partir de ese punto vamos trabajando en aros concéntricos que se van expandiendo. Nuestro principal, o nuestro interés principal en público, en objetivo de público, es el que nos rodea inmediatamente. O sea, que es la ciudad de Puebla, las regiones aledañas a los municipios, aledaños a la ciudad de Puebla y de ahí nos vamos expandiendo a regiones ya a nivel de Estado, a nivel del país y después del mundo. Basado en eso, tenemos un proyecto escolar y por escolar me refiero desde primaria hasta universitarios. es importante porque consideramos que esa es la, regresando al tema de la educación, es el momento en que estamos acostumbrados a que estamos en la escuela, que estamos educándonos. El proyecto tiene la idea, o sea, de generar en el público una forma de interactuar y de que los objetos, las obras, las obras que la persona ve en el museo generen preguntas y que esas preguntas que sean respondidas por el, dar herramientas para una respuesta individual de la persona, ¿no? es esta cosa de que no hables, no preguntes, que el guía es el que está, el maestro que tiene la verdad y que te la voy a enseñar. Tratamos de alejarnos de eso en la medida, en la medida, de lo posible y sí dar oportunidad a que, a que la gente hable, que se exprese, que argumente, que lo cual creo que es fundamental, o sea, de poder argumentar, o sea, y generar opiniones propias, porque también consideramos que la parte más importante de la visita al museo es la salida, ¿qué pasa cuando estás fuera del museo? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo nosotros, a final de cuentas, somos un ambiente cerrado? ¿Qué pasa cuando sales? ¿Cómo cambiaste o cómo piensas, cómo piensas después de haber venido con nosotros? Esa parte la hemos estado trabajando también de manera, virtual y repito, a raíz de la contingencia del año pasado y de lo que vamos de este, eso nos nos empujó a enfocarnos en ese tema con las oportunidades que ofrece y llegamos también a la conclusión que el ideal para nosotros, el ideal de trabajo para nosotros es un híbrido entre la parte presencial y la parte virtual y es así como estamos contemplando el futuro del museo. Esto último que comentas es muy, muy interesante porque si hiciéramos el ejercicio de revisar las páginas de museos tanto oficiales como de administración privada, tenemos que no estaban preparados los recintos museales en México para limitarse a dar una presentación de sus acervos patrimoniales de sus recintos desde lo virtual, digamos, no estaban preparados. Tal vez en México el museo más preparado para hacerlo son justamente ustedes que ya tenían algo inédito en nuestro país, el catálogo en línea, fichas técnicas de las piezas, de la mayoría de sus piezas, por lo menos el acervo prehispánico está muy bien representado en la virtualidad, digamos, y que tenían una atención especial a la página. Normalmente los museos estatales que nunca tienen presupuestos suficientes para prácticamente nada y ahora en este contexto mucho menos, no pueden darle la atención que necesita su página por varias razones. Uno, porque la reglamentación les impide que lo hagan por la propia institución misma, sino tienen que hacerlo desde la normativa del INBA, desde la normativa del INAH, y también porque nunca tienen recursos suficientes para hacerlo. En ese sentido, creo que si alguien estaba preparado para esta pandemia, eran ustedes, por lo menos su página sí tiene una amigabilidad, una comunicabilidad que difícilmente se ve en nuestro país, que sí estamos acostumbrados a tenerlo en algunos otros recintos europeos, norteamericanos, pero en México sí es un elemento positivo que yo destacaría en este momento conmemorativo por los 30 años del Museo Amparo. Ahora me gustaría un poco, si es posible, hablar de números. Cuando yo hago investigaciones sobre museos, es horrible hablar de números, es terrible, sobre todo yo que soy muy mala para las matemáticas, pero los números sí son un indicador, sí son representativos de la política cultural que está siguiendo el museo, sí son un elemento importante para ver cuántos públicos se están captando, si son públicos que regresan o es público de primera vez que no logran imantarlos y convencerlos de que regresar al museo es una buena idea. Digamos, los números nos ayudan a entender si el museo está vivo o está fingiendo que está vivo, ¿no? Digamos, si está trabajando realmente, está haciendo su trabajo, o deja que el acervo sea el que trabaje y la gente que está incorporada al proyecto museal está dormida en sus laureles, como podríamos decir. Aquí, para los números le voy a pedir a Silvia Rodríguez, que es coordinadora de comunicación, que nos apoye con eso, pero también quiero mencionar y que es la segunda parte de la plática, o sea, como otro evento importante en los 30 años es la integración del tercer eje de la colección del acervo contemporáneo del museo a la colección prehispánica y a la colección virreina. Entonces, esa parte también es un momento particular, es un momento importante porque también impacta la forma en que trabajaremos a futuro. Se integra esa parte del acervo contemporáneo que si bien se ha venido trabajando desde inicios del museo, sí se ha concentrado en la última década en arte mexicano o producido en México y que eso sí nos da, marca una pauta, repito, de cómo trabajaremos a futuro. Entonces, le pido a Silvia, por favor, un poco de números y después ya pasamos a la colección. Silvia. Muchas gracias, claro que sí, les comparto algunos datos de nuestra numeralia. En primer lugar, los números de nuestra colección permanente, nuestro acervo está conformado por más de 1.700 piezas de arte prehispánico, 1.300 piezas de arte virreinal y del siglo XIX y 400 piezas de arte contemporáneo. En estos 30 años de labores se han recibido en el museo más de 3 millones de visitantes. En el 2019, que fue un año de labores normal, tuvimos más de 200.000 visitantes, que fue una cifra que no habíamos recibido antes y que nos habla también de lo que tú comentabas, Ana, del incremento y del interés que va creciendo en la visita al museo y en las actividades que se ofrecen de forma paralela para los diferentes públicos. A lo largo de 30 años también se han presentado 206 exposiciones temporales de diferentes temáticas que pueden ser desde arte prehispánico, exposiciones generadas también a partir de la colección permanente del museo que está en bóveda, exposiciones de diseño, de arquitectura, de fotografía, de arte contemporáneo. Entonces, es también una parte muy relevante a destacar. En total, se han realizado más de 2.000 conferencias, cursos, talleres y presentaciones de libros, estamos hablando en este momento de todas las actividades académicas que se ofrecen en general al público interesado en el arte en México. Aquí me gustaría mencionarte que hemos tenido colaboraciones muy interesantes y un estrecho vínculo sobre todo con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde hace más de 10 años con quienes hemos colaborado para impartir diversos diplomados en Historia del Arte en México con muy buena demanda, por supuesto, o sea, con mucho interés del público. El año pasado, justamente, antes de que surgiera, de que tuviéramos que cerrar por la pandemia, estábamos arrancando un diplomado en Historia del Arte en México que se estaba ofreciendo por primera vez en forma presencial y en línea y que tenía un número importante de asistentes, más de 120 asistentes en total y el cual tuvimos que retomar solamente en formato digital, en formato virtual y bueno, aquí quiero compartirte que tuvimos una respuesta muy favorable de los participantes y terminamos este diplomado con más de 120 participantes, por mencionar algunos números. En total, el museo ha participado o ha publicado 142 títulos, tenemos también más de 12 libros digitales que se pueden descargar desde la página web del Museo Amparo de forma gratuita y que están vinculados sobre todo a estudios que se han realizado a nuestra colección permanente. De 2015 a 2019 hemos recibido a más de 20.000 niños por año en el programa escolar, desde nivel Kinder, Jardín de Niños, desde preescolares hasta nivel bachillerato, además de todas las actividades adicionales que se realizan para este público infantil que pueden ser talleres, cuentacuentos, cursos de verano y algunas otras ciclos de cine que se están ofreciendo continuamente. Y finalmente te comparto que en el 2020 en el programa El Amparo en tu Casa atendimos a más de 20.000 usuarios que se conectaron a nuestras actividades en vivo, además de todas las reproducciones que se realizan posteriormente. Estos son algunos de los números que te podemos compartir sobre las actividades que hemos venido realizando. Este año continuamos trabajando todos nuestros programas en línea, el programa de la colección a detalle, el programa de quehaceres, tendremos nuevos programas como el de trayectorias, un ciclo de conferencias para hablar de la conquista en México, un ciclo de cine también a partir del segundo semestre y bueno, estamos muy contentos con los resultados, con estos números y sobre todo con el interés del público en seguir participando en las actividades tanto presenciales como en línea. Muchas gracias. ¿Les parece si en este momento le cedemos la palabra a la maestra Tatiana Cuevas para que nos hable un poco de esto que ya nos anunciaba Ramiro, de cómo se están abriendo salas dedicadas al arte contemporáneo que tienen una voluntad de diálogo con todo el acervo del museo? Tatiana, por favor. Hola Ana, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, bien. Pues sí, bueno, qué recorrido acabamos de hacer. 30 años, pues ni se dicen fácil ni se recorren fácil y creo que este momento que menciona Ramiro en donde se está integrando el tercer eje de trabajo y el tercer eje de la colección como parte de la oferta permanente dentro del edificio marca pues el digamos que el primer corte también en este momento de un periodo más intenso de coleccionismo y de generar una colección activa sobre arte contemporáneo y que es una colección que está en construcción. La integración de este tercer eje en las seis salas que ocupan el segundo, bueno, una parte del segundo piso del museo pues empezamos esta digamos como elucubración sobre hacia dónde llevarla hace tres años aproximadamente pensando precisamente en todo este bagaje histórico de lo que es el museo lo que ha sido lo que lo ha conformado y cómo se ha conformado también su colección de arte contemporáneo muchas veces de manera no intencional no es que se adquirieran piezas pensando en que forzosamente se vincularan con una cuestión prehispánica o con una cuestión virreinal en fin pero creo que aquí hay una una situación natural del devenir de la historia y es que los temas que que bueno que eran relevantes en la época prehispánica en la época virreinal siguen siendo relevantes el día de hoy y son relevantes para los artistas que trabajan hoy en día y de ahí es que empezamos a plantear esta conjunción o vinculación de temáticas también no quisimos hacer una una exposición que fuera simplemente arte contemporáneo en México que sí representa sin duda esta selección de obras lo que se ha estado haciendo no solo en México sino por artistas mexicanos con trayectoria internacional y con artistas más jóvenes que empiezan a conformar sus propios lenguajes es sí es un panorama de lo que es del acontecer actual en el arte mexicano pero es también un panorama de los cruces que se establecen en diálogo de esta colección contemporánea con las temáticas y principios y además muchas circunstancias por ejemplo la participación misma de la Fundación Amparo en el apoyo a lo que mencionabas Sierra Torramiro la excavación de ciertos hallazgos prehispánicos en los años 70 por ejemplo y como esos temas pues son revisitados o retomados por artistas contemporáneos como Mariana Castillo de Val por ejemplo que precisamente están analizando cómo se construye la historia cómo en ese momento un hallazgo prehispánico se vuelve un hallazgo mediático para que se politiza totalmente y que se vuelve como la bandera de construcción de lo nacional que hoy en día nos estamos cuestionando todos y muchos artistas lo hacen entonces este ejercicio creo que es muy interesante también en todas las líneas que ha venido haciendo el museo o siguiendo el museo en cuanto a investigación de su acervo por ejemplo es un trabajo al que nos abocamos en los últimos dos años para contar con la o poder ofrecer el mismo nivel digamos de contenido en la página web al público que consulta el acervo prehispánico y virreinal igualmente el contemporáneo va a tener acceso a estos breves estudios sobre cada una de las obras que conforman la colección y que sin duda pues te arrojan mucha luz y principalmente bueno la gente que tiene temor a acercarse al arte contemporáneo por considerar que no se entiende estos textos sin duda ayudarán a entenderlo y creo que en este sentido se plantea también como un acceso horizontal a todas las obras artísticas que conforman esta colección porque igualmente una pieza prehispánica cuando leemos sobre ella y leemos el estudio sin duda la entendemos mejor y lo mismo sucede con el arte contemporáneo aquí voy a hacer un breve recorrido sobre estas salas que compartimos vía virtual el sábado pasado que fue la fecha que teníamos pautada desde hace tres años para tener lista esta exposición y pues bueno a pesar de la pandemia pudimos lograrlo y pronto cuando el museo esté bueno no el museo el museo está listo pero cuando sea oportuno recibir al público la podrán recorrer en vivo pero quiero nada más detenerme en algunas piezas en donde precisamente se generan estos nodos comunicantes de pasado presente de los principios que son han sido de interés y que han conformado la identidad del propio Museo Amparo y como hay obras que que abordan estas estas cuestiones esta es una pieza de Melanie Smith que es una pieza que hizo en colaboración con la restauradora Frida Mateos hace cerca de 10 años fue en el 2013 más o menos y fue comisionada por el Museo Amparo que eso también es una parte muy interesante de la conformación de su colección no es lo digamos no es la norma pero muchas de las piezas o algunas de las piezas que son parte de la colección fueron comisionadas o formaron parte de exposiciones que han tenido lugar en el museo y que han cumplido además una función importantísima que pocos museos en México cumplen que es la investigación a fondo y revisión a fondo de la práctica individual de ciertos artistas que ya tienen cierta trayectoria o de análisis en exposiciones colectivas sobre el devenir de la práctica actual esta pieza de Melanie es versa sobre la la importancia o la afectación que tienen los sistemas de catalogación y de interpretación y de restauración en este caso de piezas prehispánicas pero llevándolo hacia una pieza cualquiera un fragmento de un objeto que en este caso son todas reproducciones son hechizos pero simulan ser hallazgos arqueológicos sin un tiempo definido sin una cultura definida sin embargo simulan ser el hallazgo de algo que está está ahí para ser interpretado y eso es un principio que me parece que es fundamental no sólo para las piezas arqueológicas sino entender el arte actual también de la misma manera como fragmentos de realidades particulares de contextos particulares pero que son definitivamente pedazos digamos de una realidad más amplia ya sea una fotografía ya sea una escultura ya sea todos los objetos artísticos fungen este papel de ser un enigma y también de arrojar luz para entender un complejo más amplio entonces bueno esta pieza marca el inicio de esta exposición este recorrido estas son imágenes de entonces en el 2013 cuando se presentó como una instalación que además era una instalación activa en donde estaban estas personas catalogando y clasificando una y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la exposición y ese es un ejercicio que es una metáfora de la labor del museo para eso para eso resguardamos o esa es parte de la labor del resguardo de una colección es la interpretación la catalogación y lo más lo que me parece más interesante y estoy destacando mucho a partir de esta pieza a lo largo de toda la muestra es que esta catalogación esta interpretación está en flujo constantemente cada vez que volvemos a revisar una pieza encontramos luces nuevas que nos permiten interpretarla de otra manera y en 10 años y en 20 años y en 100 más serán enriquecidas estas interpretaciones entonces bueno es el juego del museo la labor del historiador del curador que está en nuestras manos interpretar y poder transmitir lo que cada una de estas piezas pueden darnos a conocer sobre el contexto presente y en este caso la vinculación con el pasado de ahí el título de la exposición que es el tiempo en las cosas cómo radican estos principios estas ideas estas temáticas que parecen desaparecer en una idea lineal del tiempo sin embargo estamos marcados por ciclos y estas ideas estos principios continúan repitiéndose a lo largo de la historia y aquí por ejemplo uno de los diálogos que se establecen en sala es esta la noción de renovación por ejemplo presente desde el culto shipetotec con el principio del desollado que viste el sacerdote que vestía la piel de la persona sacrificada durante varios días y la piel representando la corteza terrestre y la posibilidad de o el deseo de renovación de esta corteza para volver a tener cosecha volver a tener bienestar para la para la la comunidad y para la sociedad en este caso este shipet que tiene una nariguera con forma de mariposa la mariposa haciendo también una alusión a la renovación y y está aquí planteada en una conversación con esta pieza de Jorge Satorre que vemos al fondo en donde él en un proyecto que hace en el norte de Europa en Rotterdam encuentra bueno se está llevando a cabo una ampliación así extraordinaria de un puerto comercial y están es necesario traer toneladas de piedra desde los países nórdicos hacia Holanda para poder construir este puerto Jorge Satorre hace una investigación en donde digamos que encuentra un ciclo natural cuando hace miles de años en la última glaciación piedras del norte de Europa fueron se trasladaron hacia hacia Holanda conformaron digamos que todas las la configuración geológica pétrea de Holanda y pero esto de manera natural como parte de un ciclo natural y el interés evidentemente comercial que impacta en al extraer esta enorme cantidad de toneladas para poder hacer ese puerto pues lo plantea como una de qué manera puede hacer como retroceder o volver atrás este impacto que está teniendo este proyecto industrial hace una investigación de una serie de piedras finalmente encuentra una piedra primigenia que precisamente corresponde a este periodo de la última glaciación y lo que hace es que la regresa a Suecia a un bosque como en un intento de pues casi una disculpa a la naturaleza de lo que estamos haciendo actualmente entonces el principio de renovación sin duda con tintes distintos en la esencia sigue siendo la misma y más ahora con todas las preocupaciones del antropoceno pues más creo que la tenemos más presente que nunca y más aún en el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo ¿no? son detalles además de lo que les acabo de contar sobre esta pieza genera una historia ficticia también de la traslación de esta piedra que es parte bueno de su trabajo y generar estas ficciones ¿no? Tenemos esta hay en la exposición hay cuatro temas importantes que son como personajes que están presentes a lo largo de toda la muestra que es el territorio el tiempo las fuerzas del hombre digamos y las fuerzas de la naturaleza y son cuatro digamos situaciones o conceptos muy genéricos pero que son los que dan una riqueza enorme dependiendo de la aproximación de cada uno de los artistas esta es una pieza de Daniel Monroy Cuevas en donde él hace una alusión a una él combina digamos el trabajo dentro del arte contemporáneo con la práctica del cine y aquí es una cita o un homenaje a la película de Dunas de David Lynch filmada en San Malayuca y pues bueno es como un territorio un terreno en donde no hay una narrativa donde no hay una imagen es la cancelación de la imagen de esa película pues pero ahí está sugerida con esta manta negra como una posibilidad de generar esta imagen pero al mismo tiempo este territorio pues nos genera también la locación para todas estas dinámicas de fuerzas de la naturaleza por ejemplo aquí con con Tlaloc y con Ejecatl y esta bellísima pieza de Matías Geritz que también alude al dolor de la tierra al dolor de la naturaleza con esta serie de figuras que empezó desde lo figurativo hacia más una tendencia expresionista que en ese momento aludía a una situación de posguerra pero que creo que es muy vigente también en el día de hoy y que pues bueno están presentes esta referencia a lo prehispánico en trabajos como Germán Venegas que ha venido desarrollando toda una serie sobre Ejecatl y Coatlicue y sobre las fuerzas digamos que se ven representadas aquí más como una cuestión de análisis del movimiento análisis de la representación pero también de la turbulencia más a nivel psicológico quizás en la representación otra pieza en donde se cruzan de manera formidable estos intereses comunes de los tiempos prehispánicos y los actuales fue una pieza que planteé en conversación con los artistas con Sofía Tawas y Eduardo Avaroa ellos habían desarrollado en una exposición que tuvieron aquí en el Museo Amparo esta pieza que se llamó Imaginario Vegetal que fue desarrollada en colaboración con varios artesanos y que pretendía surge de una investigación de botánica fantástica desde el medievo hasta ahora y la posibilidad de representar la naturaleza no como una representación de simulación sino de los contenidos culturales que recaen en la naturaleza las creencias ya sea desde medicinales curativas fantásticas monstruosas hasta alienígenas que se tienen sobre ciertas especies botánicas y esto les propuse presentarla en diálogo y en un diálogo además horizontal en donde no sepas realmente cuáles son las piezas prehispánicas y cuáles son las que forman parte del imaginario vegetal porque la alusión que tenemos presente en el mundo prehispánico pues es de una pues una fantasía sí que representa la cosmogonía que representa también los hábitos las costumbres las creencias y que en este diálogo pues se fusionan de manera natural y te digo para mí era muy importante que fuera muy horizontal no hay sí hay un cedulario en donde se se da la información de qué pieza es de de dónde y cuál es su origen y su temporalidad y las piezas prehispánicas tienen su texto igualmente que las que conforman el imaginario vegetal y este pues es es creo que una de las de las afortunadas convivencias y diálogos y este pensamiento cruzado entre entre los acervos no aquí bueno hay un detalle que sí es sí es fantástico la verdad creo que se va a disfrutar mucho cuando cuando se pueda ver en vivo bueno hay también esta esta vinculación por una parte de la representación en estos dibujos de Daniel Guzmán en donde están basados en deidades mesoamericanas femeninas en su mayor parte en donde se ve representada la distorsión de alguna forma del principio dual de todas estas deidades de la cosmogonía prehispánica y también de la dualidad contemporánea ¿no? que por ejemplo me interesaba establecer un diálogo con estos rostros antropomorfos en donde también viene representada la dualidad la fusión entre lo animal y lo humano y lo divino ¿no? y como bueno también la representación de la figura femenina como como ícono o como referente de la fertilidad pero también con una cuestión erótica importante ¿no? entonces estas cuestiones se ven reflejadas después en otras fotografías que forman parte del acervo de Francisco Toledo y están estoy procurando entrecruzar estos principios presentes en en estos tiempos tan distantes ¿no? esta es una pieza de Carlos Zamorales que fue realizada en el 2010 con base en el acervo prehispánico del Museo Amparo hizo réplicas de las piezas prehispánicas y generó una una secuencia fílmica muy interesante con unos espacios absolutamente fuera de la noción de lo que es la construcción de la identidad nacional a partir de las figuras prehispánicas aquí se distorsiona todo y es el título de esta pieza es la obra nacional y precisamente lo que trata de hacer es hacerla abigarrada hacerla abyecta hacer una una historia que va a contrapelo de la noción de digamos lo que ha construido nuestro pasado y la la noción oficial y el discurso oficial de estas de estas piezas que que bien merece la pena pues revivir ¿no? y jugar un poco con ellas en este sentido de qué es realmente lo que lo que nos forma parte de nosotros de estas piezas o cómo podemos hacerlas parte de nuestra realidad de nuestros sueños de nuestros miedos ¿no? y otra situación que que también es es que hay estos cruces insisto que son son muy presentes en la práctica actual y que tienen que ver con la la posibilidad de la interpretación y lo que finalmente cualquier territorio nos puede ofrecer para entender nuestro presente nuestro pasado en fin esta pieza de José Dávila que pues bueno tiene plantea digamos una representación del del paisaje del territorio como este sitio en donde podemos encontrar o tener estos hallazgos geológicos que aquí se se presentan con su mayor cualidad escultórica pero también como evidencias de un de un tiempo pasado ¿no? de un tiempo pasado presente que bueno se se contrapuntea con este balón de basquetbol que es una figura perfecta en términos escultóricos digamos y que también habla de un hallazgo del presente ¿no? y el poder el contraponer en esta en esta sala estos hallazgos geológicos que se vuelven escultóricos por la mano o la más que la mano por la concepción del artista contrapuestos con esta serie de fragmentos prehispánicos que tenemos en la vitrina del fondo en donde cada uno de ellos si bien lo que sucedía en la pieza inicial de la exposición de Melanie Smith en donde tenemos estos señuelos falsos ¿no? para ser interpretados aquí son señuelos reales que finalmente están ahí para poder darnos luz de lo que fueron las culturas originarias lo que podemos entender de ellas hoy y hacer aquí lo que estoy haciendo también como una alusión es a las a los estantes de la bodega de la bóveda de prehispánico del Museo Amparo en donde están desplegadas todavía un buen número de piezas que están en proceso de investigación planteando esta importancia de la labor del museo de continuar investigando y reinterpretando y buscando el origen el sentido de cada una de las piezas que resguarda ya sea prehispánicas o contemporáneas ¿no? entonces bueno este es un recorrido breve por lo que es la exposición pero creo que permite entender cómo las mismas premisas que se plantearon cuando se presentó la nueva presentación del acervo prehispánico la nueva presentación o la investigación porque el display no cambió tanto en las salas de Virreinal y siglo XIX pero la investigación que se llevó a cabo fue extraordinaria y está a disposición nuevamente del público entonces la misma dinámica aplicamos para este tercer eje que está ya ahora en exposición y bueno siguiendo la misma premisa en este caso de una una exposición que si bien va a estar de manera permanente va a estar también en flujo porque es una colección que está todavía creciendo entonces estamos pautando el recambio de algunas piezas puntuales para que puedan digamos que abonar a los discursos que están ya planteados o arrojados en salas y que puedan pues bueno desviarse de pronto por la presencia de una pieza nueva que arroje también nuevas luces a los juegos que se plantean en cada salo esto último que estás comentando es muy muy interesante porque estás hablando de que es un acervo que se está construyendo que se está edificando digamos y esto habría que comentarlo es muy diferente de lo que ocurre con la mayoría de los acervos en los recintos museales en México los museos no están comprando piezas no están incorporando nuevos acervos no están fortaleciendo ni rellenando vacíos todos los museos en general saben los directivos de cada museo saben que cuáles son las lagunas cuáles son las deficiencias cuáles son los vacíos o los borramientos de sus acervos donde las flaquezas digamos de cada institución en términos patrimoniales y entonces estás hablando de que el museo Amparo sigue con un proyecto de futuro de acrecentamiento del acervo ¿esto es así? sí es correcto si bien también con la debida precaución y este Ramiro nos puede hablar más al respecto pero pero bueno no es se pretende continuar de manera por ahora como más lenta de lo que hemos ido incorporando en los últimos años voy a dejar de compartir la pantalla para que este pero sí si es un acervo que continuará en construcción y que por eso no sólo por la incorporación de nuevas piezas me interesaba hacer esta presentación o esta idea de continuar con un flujo sino porque aquí en exhibición tenemos ahorita 70 piezas y hay 400 en la colección entonces es importante permitir la circulación de lo que está en bóveda poderlo subir a salas porque pues sí los discursos se van a enriquecer muchísimo y bueno esto es lo que permite la riqueza del acervo y sí como dices en los museos públicos tenemos muchas limitaciones no hay un recurso para adquisiciones y nos pero creo que estamos buscando aprovechar la posibilidad de los mecanismos como pago en especie lo habíamos hablado en algún momento para poder pues sí seguir acrecentando pero de manera con una investigación con un sentido estas incorporaciones que podemos hacer posibles pero sin duda la diferencia de una planeación desde un museo privado que cuando cuando plantea o se plantea esta vocación y esta perspectiva de generar una colección que además está pues muy muy comprometida con el presente ¿no? Ramiro nos puede decir un poco más Ramiro ¿sí quieres complementar esta idea? Sí, claro pues sí como como comenta Tatiana la idea es continuar con el proyecto de de la colección sí también de mencionar que como todo va evolucionando creo que hay 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 intereses otros intereses que nos hemos dado cuenta que enriquecerían el proyecto quizás trabajar con artistas de otras generaciones más jóvenes que este grupo de los de los 90 por decirlo de alguna manera también en la comisión de comisionar obras creo que es un proceso importante y que también te da ciertas particularidades a las obras que se van que se van agregando si es te digo creo que esa más allá de la celebración de los de los 30 años de este momento y esta este establecimiento de este tercer eje de trabajo es es lo que es lo significativo que te da una pauta para ir repensando lo que lo que hemos lo que hemos hecho hacia dónde queremos seguir en el en el en el en el futuro y cómo lo queremos hacer creo que esa esa es la parte con la que yo me quedo del cumpleaños 30 años se dice fácil no son no son fáciles como puede hablar cualquier cualquier director de museos o sea toma toma trabajo creo que somos afortunados de llegar a este momento y de llegar yo personalmente con el equipo en este a esta a este aniversario y pues sí creo que repito o sea se están se están generando cosas adentro que la gente podrá ver en la exposición que podrán ver de manera virtual cuando deseen cuando gusten conectarse es un momento interesante digo no solamente para nosotros pero es un momento interesante para para el mundo en general y también decir que si algo si algo deja la experiencia del año pasado es cómo insertar la incertidumbre en el en el en el trabajo cómo aprender a a a trabajar con a trabajar con ella y la incertidumbre en todos sentidos que de repente creo que es algo que nos nos espantaba más creo que es algo con lo que estamos empezando a a verlo ya como una manera de no solamente de trabajo sino de de vida y esa creo que eso va a generar también cosas nuevas formas de nuevas formas de trabajo y nuevas formas lo más importante de la gente de acercarse a la obra de arte y a las instituciones si estaba pensando justo ahora que lo mencionas de verdad tenemos mucho que celebrar el museo amparo no está en riesgo de extinción como están muchos otros museos no solo en México sino en todo el mundo en este contexto pandémico museos que tenían una economía más o menos flotante fluyente y que se desestabilizaron de manera fundamental ahora en este contexto en México estamos viviendo ahorita cosas inéditas fenómenos muy difíciles hay muchos museos de administración privada que no están pudiendo solventar sus gastos y los museos del estado que no están recibiendo mínimo para financiar algunas exposiciones temporales sino estamos reciclando las mismas piezas que ya hemos visto el arnicicioso que es único en serio también en cultura también en museos y afortunadamente este recinto está protegido guardado por la fundación y en este sentido no tiene ese problema grave sino solamente adaptarse a las nuevas circunstancias a esta unidad temporal y que ya lleva más de un año ¿no? entonces digamos eso hay que destacarlo y por el otro lado mencionando algo que ya con esto me gustaría terminar esta fase para darle la palabra a nuestro público que es el tema del equipo cuando investigué esto para el libro que vamos a presentar pronto sobre la el museo amparo y la colección prehispánica noté y me llamó mucho la atención que es un equipo muy reducido con el que cuentan son ustedes en realidad muy pocos para todo lo que hacen ¿no? son muchísimas actividades las que desarrollan están incesantemente llamando a los públicos para presentación de libros para cursos conferencias talleres laboratorios inauguraciones de exposiciones temporales etcétera y son un equipo muy reducido háblanos de esto de lo que el museo nunca habla generalmente los museos nunca hablan que es el equipo de trabajo el recurso humano que es hoy por hoy la fuente de riqueza más importante de cualquier recinto museal bueno sí sí me gustaría aclarar también el equipo de en cuanto a a trabajo del a trabajo de montaje de mantenimiento es un equipo pequeño hay un equipo también o sea de mantenimiento de instalaciones de seguridad que es casi la mitad dividirías en esas dos partes no somos tan poquitos si la parte no hay no hay un departamento de curaduría como tal como en otras instituciones se ha venido trabajando porque así se definió también en trabajar en base a curadores invitados las colecciones del museo son son muy variadas y hemos preferido trabajar con ellas en cada en cada en cada tema no hay especialistas no solo me refiero a especialistas en prehispánico sino el especialista en maya el especialista en tumbas de tiro te digo de esta manera y en parte en la parte contemporánea también obvio es el el museo es el resultado del trabajo de de muchas personas desde la parte de la de la fundación que están comprometidos con el con el con el con el con el proyecto que han dado pie acá esto se se continúe continúe creciendo y hasta digo quien este encargado de hacer la limpieza de salas que también es una limpieza especializada porque no es lo mismo limpiar en patio de mi casa que que una sala en donde en donde hay obra hay una creo que hay una una un compromiso de de todo el de todo el personal del museo y esto también creo por experiencia por mi experiencia en otros museos también creo que ese compromiso es loable y es de de la mayor parte de la gente que trabaja trabaja en sé que es un cliché pero sí hay un amor al arte en los equipos que trabajan en este en este en este medio hay un hay un disfrute del trabajo y también o sea creo que somos afortunados en poder trabajar en en esto pero sí sin equipo no hay sin equipo no hay museo eso también lo tengo lo tengo muy claro porque más allá de las de las obras es qué haces con esas obras o sea que es es el es algo que cada vez me queda más claro es no es cuántos cuántas obras tienes cuántos estos sino qué haces con lo que tienes en ese momento ese es el reto o sea para mí digo hay colecciones que de repente me dejan o sea son 200 mil 300 mil objetos al que digo híjoles o sea qué 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 haces con eso no o sea entonces es es llego a esa conclusión muy importante es qué hacemos con lo que tenemos cómo lo manejamos creo que hay una una inventiva y un compromiso también y esto hablo a todo nivel de museos públicos museos privados que se ha demostrado durante la contingencia en en cómo hacer para para mantenerse en contacto con 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 el público y eso es un yo creo que sería eso es un estudio interesante o saber cómo hemos respondido todos de alguna manera que creo que en todos hay hay algo que 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 aprender pero esa parte te digo el el compromiso ahí está es algo que que admiro literalmente o sea de de la gente que que trabaja en el en el en el medio y digo de la gente de los que trabajamos aquí de los que trabajan en otros en otros en otros museos y con eso me quedo digo creo que es esa parte hay una historia que contar después de después de esta contingencia yo creo que sería sería importante meternos un poquito en cómo cómo hemos funcionado o sea diferentes instituciones cómo es lo cómo hemos logrado salir adelante porque independientemente de de la situación actual se está saliendo adelante de alguna manera te digo o sea con 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 menos recursos o algo pero esa esa parte si hay que contarla y creo que esa esa como experiencia es 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 importante conocerlas como cada quien ha ha manejado el el la situación muchas gracias me gustaría cerrar acá si es que Tatiana no tiene un comentario final alguna idea que nos quieras compartir a ti yo creo que hablando de otra de las características que se agrega ahora al Museo Amparo es pues en un solo recinto ofrecer este este recorrido por tres momentos clave de la historia de nuestro país como decía Ramiro el digamos que el origen la misión original del museo del compromiso con con las raíces de México está está ahí confirmado y pues no hay no hay recinto en donde puedas hacer este recorrido o sea cada cada digo tenemos museos este fantásticos en donde cada periodo se aborda de manera independiente creo que tenerlo en un solo recinto y con la investigación que tiene cada uno de los acervos pues es es algo realmente característico que bueno que afortunadamente ya está ya está desplegado en el edificio a partir de ahora pero si estoy de acuerdo contigo pasemos a preguntas pues me parece que ya excedimos un poco el tiempo no quiero abusar de nuestro público creo que sería un buen momento para cerrar solamente por supuesto reiterar que las vías de comunicación con el museo están permanentemente abiertas así que si hay preguntas o comentarios posteriores creo que esto el museo ya tiene los instrumentos suficientes a través de redes sociales o de la página para poder vertirlas yo les quiero agradecer muchísimo la invitación a participar en esta charla en esta conversación para mí sin duda es muy interesante abordar desde el punto de vista de la museología el aspecto central del Museo Amparo tratar de redefinirlo de reenfocarlo a la luz de las preguntas contemporáneas porque ciertamente en esta debacle que estamos viviendo en el mundo de los museos de pronto tener buenas noticias poder celebrar un aniversario además tan importante como un 30 aniversario creo que es un momento importante en esta pandemia donde nos saca de la dinámica de la rasgada de vestiduras y del pesimismo colectivo que ya traemos después de un año y nos mete en una dinámica mucho más interesante más propositiva de ver lo que sí estamos haciendo bien lo que sí se está logrando pudiendo hacer en una institución tan importante a nivel nacional e internacional como es el Museo Amparo por lo tanto lo único que me resta es darles las gracias a ustedes por participar también y invitar a nuestro público a visitar el museo por lo menos ahora en su página y conocer este proyecto de Tatiana Cuevas muy interesante de plantear el presente del museo a través de sus acervos contemporáneos y sus diálogos sus vasos comunicantes con un acervo panorámico que nació con una voluntad de documentar la historia perdón la historia del arte mexicano muchísimas gracias esperemos que nos vemos pronto gracias Ana buenas noches chau las Gracias.